Esta es una promo y yo como mami me pregunto ¿Cuál sería un gran premio que nos podría ayudar a todas nosotras? Y me pongo a soñar y de repente pienso ¿Un voucher por un remis que te lleve y te traiga a los chicos a todas sus actividades? Y vos no tengas que estar volviéndote loca con la logística todos los días ¿Cómo mamá que no podés ir a buscarlos? No me hagas esto, te lo pido por favor mamá Otra buena, un voucher que te resuelva la cena de 3 o 4 días a la semana Y no tengas que estar a las 8 y cuarto de la noche mirando tu heladera diciendo ¿Qué van a comer estos chicos hoy? ¿Qué les doy? O otra que está buena, una niñera que te entretenga a los chicos Sobre todo cuando invitan amiguitos y te ayude después a acomodar los juguetes Y después los bañe, los destioje, los ayude con la tarea, los acueste a dormir Es mucho lo que estoy pidiendo Esta promo te va a ayudar un montón Y como es una promo, te lo digo con voz de locutora Encontrá los premios dentro de los packs de Nesquico Nido O mandá promo por Whatsapp Hay un millón de pesos en premios Para, 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 un millón de pesos en premios chicos Muchísimo, me voy a participar, chau